Jesús Pérez, Gaona, primo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme después. Yo vengo en un tono totalmente opuesto al tuyo, a mí ahora me gustaría causar caos, hay personas a los que nos gusta ver el mundo arder. No, hombre. Diferente llamado al que haces tú, el de la unidad, serenidad, calma. Pero, ¿tú sientes que los demonios andan sueltos? Sí, precisamente vamos a hablar de uno. A ver. Que hizo mucho daño al país, que en estos 12 años, 2006 a 2018, donde se detuvo la, digamos, la salida de México al mundo para unirse a este gran movimiento latinoamericano, ella fue una de las que más destruyó a este país. Y estamos hablando de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo. Es un buen momento para hablar de Elba Esther Gordillo. Es un buen momento. A unos días de que se celebró el Día del Maestro. Felicidades, por cierto. ¿Qué pasa con Elba Esther Gordillo? Porque el presidente estuvo hablando justamente que, bueno, pues, tenía responsabilidad la maestra. La propia maestra, Elba Esther Gordillo, difundió una amenaza de Calderón. Exacto. Sí, y le responde también a López Obrador. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué papel jugó la maestra en la elección de 2006? Esa herida de 2006 sigue abierta, Jesús. No cierra. No cierra porque yo digo que a partir de lo que sucedió en 2006, con eso empecé, fue uno de mis primeros monólogos, de que si hubiéramos nosotros como pueblo hubiéramos impedido el fraude, este país sería bien distinto al que estamos viviendo ahora, ¿no? Incluso con la transformación y el esfuerzo que está haciendo Titánico de lo que está cambiando, tendríamos un país muy, muy, muy distinto. Pero, a ver, háblanos sobre este personaje. Bueno, Elba Esther Gordillo es como el burro ballranking de la política. Vive de los goles que anotó en los 90. Sí. Y, sin embargo, fue muy poderosa. O sea, para empezar, en 2006, de 2006 a 2012, ella alardeaba a la menor oportunidad que ella había impuesto a Calderón. Algo que está muy documentado, el presidente ha expuesto incluso a audios donde ella está hablando con el entonces gobernador de Nuevo León, no recuerdo el nombre, donde le dice que se tiene que ir al azul porque el rojo se ha caído. Y parte de esta hipótesis, parte de esta versión, es algo por lo que en 2013 se especula, incluso a la maestra le gusta jugar con esa hipótesis, que Peña Nieto no quería lidiar con un suprapoder como el sindicato de maestros en lo que se había convertido Elba Esther. Es decir, no quería tener a alguien más arriba de él. ¿Ese poder se lo da Calderón? Perdón, sí. ¿Ese poder se lo da Calderón? Que él es presidente gracias a ella. Y es lo que vemos ahorita. Es un poder omnívodo, es corruptísima, alardea de todos sus lujos. En la última entrevista ya cabizbaja, uno podría asumir que algo de humildad le dio la cárcel. No es cierto. Estos periodistas chayoteros del financiero le preguntan qué es lo que más se siente en la cárcel. Y ella dice que lo que más extrañaba es que sus lujitos, sus lujitos es lo que más extrañaba. En la cárcel. En la cárcel. Se extrañaba los lujitos. Los lujitos que se daba afuera y que ahora los aprecia más. Y, bueno, regresando, esta figura se convirtió de 2006 a 2018, bueno, antes de su caída, en prácticamente un cuarto poder. El magisterio, que viene muy a cuento también por este video que se publicó de pinches delincuentes, palabras de Claudio G. González, que le dedicó a los maestros de la coordinadora. Y viene también muy a cuento por lo propio que está haciendo la maestra de querer revivir su partido y sobre todo su presencia en los medios de comunicación, que afortunadamente no ha tenido éxito en ninguno de sus intentos. Ella misma propaló en los medios la versión de que Andrés Manuel estaba con ella. Ella fue, ¿no? Como con Monreal y como con otros actores. Andrés Manuel la dejó ser. No desmintió nada. Publicarás como es muy institucional el Andrés Manuel, ¿no? Yo respeto a los maestros. A mí me parece que la causa por la cual la tienen ahí no terminó de cuajar, etcétera. Sí, hasta le llamaba que eran malos amigos. Le dijo a Calderón que era mal amigo porque nunca la fue a ver a la cárcel. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué no la van a ver? ¿Por qué nunca la fueron a ver? Imagínate si te dio el poder y que tú la dejas ahí en la cárcel. Ni siquiera le lleves ¿Qué? ¿Unos Malvor o algo? Bueno, salió para casarse. Finalmente salió para casarse. Se enamoró de su abogado, ¿no? Una historia de amor. Ay, es que es un amor. Es una historia hermosa. Somos unos románticos. Es una historia hermosa esa. Somos unos románticos. Somos unos románticos. Pero no, sí hubo dos amigos que no la fueron a ver pero cuando salió de la cárcel a su penthouse en Polanco la fueron a ver. Está muy documentado. El primero fue Jorge Castañeda artífice intelectual detrás de la coalición Vapor México en 2018 y ni más ni menos que tu gran colega Ciro Gómez Leiva la fue a ver allá a su penthouse para preguntarle cómo estaba. Y afortunadamente Elba Esther Gordillo está diezmada está débil pero insiste en tener una presencia y a mí me parece importante hablar de ella en estos momentos y voy al punto por eso se lo propuse a Jonathan porque nos quiere quiere después de que no convenció ni a Morena ni a la 4T incluso no convenció ni a sus aliados del lado del presidente que los tiene tiene aliados para empezar una corcholata por ahí que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores que es muy amigo de ella no los ha convencido esa amiga de muy amigos de Don Marcelo de Don Marcelo muy cuates yo no digo nada porque ando diciendo que no ando de intrigosos y si yo opino lo está diciendo Jesús lo está diciendo Jesús pero bueno a ver él este quería esa corcholata el sí y lo dijo en la declaración en la entrevista con el financiero que su favorito es Marcelo lo dijo y que Claudia bueno echó pestes de Claudia pero ella cuando no convence ni a la 4T ni a Morena ni a su amigo Marcelo de que la incorporen en la 4T incluso batean su partido que se llama actualmente Movimiento Nacional Progresista guiño guiño a Ebrard y su movimiento progresista del PRD y antes se llamaba Red Sociales Progresistas que perdió el registro ni siquiera ahí los convenció ahora está guiñando y por eso también es la actualidad para mí de hablar de ella está guiñando a varios sectores para unirse al poder en turno incluso queriendo entregar pruebas del fraude 2006 y ahí por eso mi interés les paso la exclusiva en resentidos con Sin Censura que el Baester Gordillo está guiñando a varias figuras de poder no quiero especular más allá de los titulares de las secretarías que voy a mencionar ahorita pero sé que se ha acercado a ellos para empezar a la Secretaría de Gobernación ha querido entregarle documentos de la elección de 2006 y prueba de ello fue ese tweet que lanzó básicamente diciendo la gente no participó en el fraude de 2006 pero no niega que hubo un fraude en 2006 está queriendo jugar esa carta histórica que quiso jugar Roberto Madrazo y le salió el tiro por la culata y es lo que ahora conocemos como Latin Roberto Madrazo lo recuerdo al público yo sé que nadie le importa a Roberto Madrazo pero bueno pero lo que dijo fue muy importante porque en su momento dijo que sí había habido un fraude exacto que en sus propias boletas que tenían el del PRI también no salía Calderón no salía Calderón como el ganador a ver quiero entender Gordillo le está haciendo este guiño a diferentes secretarías sin decir los nombres porque yo no estoy en mi plan de intrigoso ustedes sabrán quién es en la Secretaría de Gobernación a qué otra secretaría y a la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha acercado queriendo darle información del fraude del fraude 2006 a cambio de qué a cambio de su incorporación al movimiento y como ella es una gran titiritera quiere figuras cercanas sigo investigando qué nombres pero figuras cercanas a ella sean colocadas en varios puestos de la administración incluso desde ahorita incluso desde ahorita ya está acercando como asesores sé que hay algunos asesores en la Secretaría de Gobernación que están negociando digamos en pláticas con personas del BASTER siempre con miras tenemos que dejarlo claro también tenemos que decirlo tal cual de ser operadores electorales de tal o cual movimiento de tal o cual partido porque el BASTER Gordillo es una gran operadora electoral que tampoco es un pecado tener operadores políticos pues digo si hay operadores que te provocan un fraude o van haciendo pues sí pero si eres un operador político bueno dejémoslo claro el BASTER Gordillo es una pero esa sí es de esas es una maestra en operar políticamente fraudes y alguien se está acercando a ella hay alguien que le está abriendo como que más le está dando más cancha a la maestra o todavía no son figuras menores porque hay una instrucción desde la presidencia de la república de que este tipo de personas no hubo un momento en el que el presidente de que estas personas no entren al movimiento hubo un momento en el que el presidente este se le cuestionó no recuerdo en qué año 2019 2020 si Morena estaba tan abierto como para recibir a figuras de de tan cuestionado este prestigio si lo hay si lo tienen como el Bester Gordillo en ese caso hablaban de de Carlos Arenas de Gortari y el presidente lo rechazó dijo los propios militantes van a rechazar a estas personas todo aquel que quiera renunciar a su partido fueran las palabras estoy parafraseando al presidente que quiera renunciar a su militancia y entrar a Morena pero que cuente con un prestigio son bienvenidos sin embargo las personas de cuestionado prestigio público van a ser inmediatamente rechazados yo creo que ella se encuentra entre ellos por eso no ha encontrado los caminos para entrar a a Morena y tanto así que pues la vimos marchando el INE no se toca en febrero el INE no se toca en febrero entre figuras destacadas de la de la oposición ¿no? que tienen un amor por la democracia y por las elecciones libres es que es que ella es una apóstola exacto es una apóstola de la democracia Jesús por favor oye este sí no es tremenda es de los íconos democráticos de nuestro país la maestra López el Gordillo el presidente de cualquier forma sabe que la maestra sabe ok ¿no? porque le ha estado insistiendo que sería muy bueno que hablara le ha estado insistiendo que sería muy bueno que nos que le explicara al pueblo cómo fue el fraude electoral que aunque todo el mundo ya lo sabe ¿no? que quedara dicha por alguien que estuvo y que fue protagonista de ese hecho el que hable explique y dé detalles porque la maestra puede dar detalles muy grandes eso es lo que creo que no lo dije muy bien quizá no parece poco lo que está ofreciendo no es poco pero es realmente es muy sexy el que te digan con pruebas en la mano y con el testimonio de una persona lo vimos en el juicio de García Luna este tipo de cosas que ocurren en los entre los entre el detrás perdón de lo que se ve a cuadro de las luces de las cámaras apuntando lo que ocurre atrás los acuerdos las palabras que se dicen los montos es lo que ella está ofreciendo una versión que México y que nuestro país se merece no y es una versión que es una verdad que creo que es necesaria sí o sea es necesaria que exista porque todavía hay una gran herida y creo que de una vez y por todas que la maestra diga ah mira fue así se planeó así con este apoyo con este dinero con esta organización participaron estas personas me reuní previamente con estas personas con nombres y apellidos podría provocar una un terremoto político muy importante muy interesante y muy apropiado en el en la antesala o el contexto ya de que estamos a un año de la sucesión presidencial incluso eso ya esto es mera especulación podría por qué no aparecer el nombre de algún candidato de la oposición que fue secretario de gobernación en ese sexenio me refiero desde luego a Santiago Krill que está siendo muy medido por esas encuestas y que desde luego que sabe muchos detalles del fraude electoral de 2006 el secretario de gobernación era el segundo al mando ahora si quiere hacer el que no sabía nada de García Luna de que no le llegaban informes se lo dijo a Sabrina Berman en una entrevista pero todos sabemos que lo conocía no solo él que sabía lo que estaba ocurriendo y desde luego el secretario de gobernación sabía que estaba ocurriendo en el entonces IFE ahora se está haciendo el machito ¿no? ese clásico machito de este ¿no viste cómo le dice al presidente? este que se reúna que no que no rehúse hablar que acepta el reto y que yo te hablo al tú por tú le dice le dice al presidente yo creo que sería muy sería muy apropiado que estas figuras de derecha limpiaran algo de su nombre ¿no? o sea que limpiaron un poco se trata un poco es un llamado a Santiago Krill que le estoy haciendo aquí y a todas a esa clase a que un poco laven su conciencia eso es bien importante ustedes nunca van a ser presidentes ustedes nunca van a tener el apoyo popular ustedes nunca van a estar a la altura son tan poquita cosa son una mierda en comparación al mucho pueblo que es el pueblo mexicano no se merece ni siquiera estar ya en la política pero si podrían y lo reconoceríamos Jesús si limpiaran su conciencia si limpiaran o trataran de limpiar su sucio nombre al hablar con la verdad y decir esto sucedió así fue Fox así fue y así fue el otro y así fue así fui yo ¿no? que sea un también me aculpa también que sea como yo también participé y tal vez en una de esas la historia no los perdone del todo pero les reconozca que pueden en el último tramo de su vida política a lo mejor salvar un poco algo pues sí porque yo creo que es muy bueno sería muy positivo que estas personas hable que estas personas y que el Bester también hable pero que no quiera cambio nada ya tiene mucho señora ya tiene mucho ya mamó mucho del presupuesto ya tuvo lo que tuvo ya hasta está libre ya que le anda haciendo ¿no? yo tuve el gusto de ir a San Diego a cerca ¿a saludarla? no de saludarla pero hacia la isla yo tuve el gusto de saludarla de conocer el lugar donde estaba su famosa mansión en San Diego en la isla esta y pues tengo que compartirle auditorio que si vive vive muy modestamente en una mansión son lujitos son lujitos como ella lo dice Jesús lujitos entiendo entiendo las cosas que extrañaba en la cárcel pero quieres más o sea ya a ver hay que hacer ¿tú qué piensas? ya está grande ya hizo lo que hizo una mujer poderosa sí fue el cuarto poder no es una tenía al frente de un de un sindicato el más poderoso de América Latina ¿no? en su momento no sé si ahora esté igual o no sé pero en su momento lo fue ya tuvo la riqueza ya es tan asegurada la vida de sus de sus nietos porque su hija lamentablemente falleció pero de sus nietos de su familia pues ya ¿qué más le queda también que hable sin querer querer ahí poner entre la espada y la pared al de gobernación y al de la cancillería ¿no? claro podría pero es de esas personas que no entrega sin nada a cambio yo creo que está interesante la versión que tiene ella como cualquier villano de película escuchar su versión de las cosas no le daría crédito a todo lo que diga para ser honesto pero en el gran relato de la historia mexicana sobre todo en el gran recuento de los agravios de toda esta clase política que le debe al pueblo de México creo que sería fructífero escuchar ese reloj mira aquí hay reacción a tu saludo que le hiciste a la maestra dice ay no que feo dice María Lagunes que feo caso saludar a él termina así se la creyó lo saludó la saludó es tremendo esto fui a la isla en San Diego donde tienes un mil de moradas son lujitos son lujitos dice Silvia Ramírez que te permite el majestero dice que Silvia Ramírez es verdad Jonathan ya están viejos y ya no se van a terminar lo que robaron a México de verdad que no les da algo de vergüenza pues no parece que no no tienen vergüenza no la conocen a ver qué más qué más está opinando comenten todos qué más está opinando pero es importante recordar eso Jonathan dice María Lagunes recordarle que como lo dice el presidente para los jóvenes para los que se olvidan que el Baester Gordillo era la sucia de los que ahorita quieren ser presidentes de la oposición así es a ver dice ¿qué dice Rogelio? ¿qué dice? yo creo que cualquiera que adhiera a su campaña se va a quemar con el pueblo me refiero a el Baester Gordillo ah es cierto sí ¿no? o sea es como la manzana envenenada la manzana podrida dice Victoria dice qué interesante información nos está dando Jesús pues es que Jesús es un periodista de verdad no como otros este que son empleados de Roberto Madrazo también a ver dice Rogelio García desde Facebook eso ya se sabía ya no ya no pude ver dice eso ya se sabía lo importante ya se sabía que ya no lo leí bueno ahí está un comentario bueno pues está está el chat tú siempre traes vienes aquí a Leverestar al chat perdón nuestro chat es tranquilo no es ni resentido es tranquilito y todo pero cuando vienes tú venías con ánimo de serenidad de serenidad oye dice Connie hola Connie ¿cómo estás? qué gusto verte por acá ya te extrañábamos dice personaje del antiguo régimen difícilmente algo puede limpiar las manos manchadas de sangre por el grave daño que hicieron a los mexicanos así si no no se les lava las manos pero no yo me refería a que ellos lavaran un poco su conciencia si la historia nunca los va a nunca los va a a perdonar desde luego nunca van a perdonar a personajes como Santiago Crill como la maestra Elba Esther Gordillo pero pero sabes que yo siento dijiste algo bien interesante para los jóvenes y es algo que yo he estado insistiendo Jesús muy constantemente que no se pierda la memoria histórica del país que no se pierda de vista todo el contexto de la realidad del país y de por qué estamos en esta situación y de quiénes son los actores políticos que aún siguen teniendo en estos momentos aspiraciones y poder que pongamos en contexto lo que tú acabas de hacer es poner en contexto a una a un personaje que tiene que ser puesto en su justa dimensión en lo que pasó en el país en lo que sucedió y en lo que provocó su intervención abierta a favor de Calderón para que el país esté pasando por la situación que está pasando Sí, de hecho quería terminar con recomendando una película donde queda claramente exhibido esta pantomima esta simulación esta impostura en la que muchas veces nos quiere llevar la oposición al recordarnos que son súper críticos que siempre defendieron las mejores causas de este país y es la película de Pansazo dirigida por un gran cineasta desafortunadamente pues puso su cámara Juan Carlos Rulfo al servicio de Carlos Loret de Mola y en una escena vemos a Loret de Mola confrontar a Elbester Gordillo de sus privilegios y su gran liderazgo gran me refiero a en el tiempo muy largo y si se va a hacer a un lado para que la calidad de la educación sea efectiva y ella le responde le da la mano le dice sí Carlos con esos ojos voy a tener una visión más clara de cuándo debo irme etcétera y es una gran pantomima porque lo que realmente ocurre actualmente es que vemos Látinos Carlos Loret de Mola y Elbester Gordillo en las calles diciendo el INE no se toque es una gran pantomima esos que se que se mentaban la madre esos que hasta se llevaron feo metiendo a la cárcel a una y los otros diciendo ya la tenemos controlada esos que en el pasado aseguraban tantas cosas y ahorita se nos presentan como blancas palomitas están unidos siempre estuvieron juntos y siempre trabajaron en contra de los peores intereses de él sí no desde luego Carlos Loret Carlos Loret es este uno de las de las personas fíjate que estaba hablando con Laura Barranco que conoce mi amiga Laura que conoce muy bien muy bien trabajó con él trabajó con él y me estaba comentando como Loret no era no era no era malo no era una mala persona de hecho él ya dice que en algún momento en su trabajo recién estaba llegando a Televisa o estaba llegando a Televisa Loret era un personaje al que sí se le veía mucho futuro mucho futuro ahora él se le está diciendo que tiene un futuro político ya hablamos de esto esta semana pero que tenía mucho futuro periodístico que era una promesa del periodismo y que lo fueron lo iban echando a perder lo fueron echando a perder Televisa me acuerdo de una anécdota también esta no es de Laura esta no voy a decir de quién pero pero es una anécdota muy real que en algún momento Carlos Loret estaba en Televisa obviamente y estaba López Obrador de jefe de gobierno y alguien estaba ahí estaba ya mejor ustedes lo van a saber por lo que va a decir pero alguien le estaba produciendo un cambio de imagen a un canal de Televisa lo contrataron para eso y entonces estaban en la reunión los directivos y entonces le dijeron a Carlos Loret ahorita pausa tus críticas a López Obrador ahorita trátalo bien y entonces empezó Loret de Mola a hablar bien de López Obrador y todo eso y en alguna otra ocasión la orden fue distinta que pégale a López Obrador entonces lo fueron convirtiendo en un sicario por eso cuando hablo de sicario la palabra puede ser muy fuerte pero la verdad es que un sicario es eso el sicario se le dice mata tal hace esto levanta tal tortura tal y lo hace sin ningún tipo de escrúpulo ni de conciencia está está programado que más hay una hay un proceso también mental muy cabrón ahí estoy diciendo palabras ya no voy a decir eso pero muy fuerte en la cuestión del crimen organizado hay un proceso mental que se llama ceros en tu cuenta de banco si y empieza entonces a ver todo este proceso de que lo que lo que los van mentalizando para eso y dice esta Laura Barranco que a Loret lo mentalizaron para eso ok que lo que le decían y lo confirmo por otra anécdota de otro muy querido amigo que me lo dijo personalmente me dice yo estaba en la reunión cuando le decían pégale ahora no lo golpees ahora acarícialo es así como trabaja Carlos Loret de Mola ahora obviamente pues depende de que jefes tiene antes era Televisa ahora ya son Roberto Madrazo Silvano Arioles y quien sabe que otros más verdad que no sabemos todavía cabeza de vaca claro pues sí porque me parece que hubo por ahí también desvíos de Tamaulipas hacia medios hacia medios entonces es esta cuestión de cómo pues vas pasando a la historia como lo peor y tú piensas porque yo sí siento que Loret piensa en algún momento que es el héroe piensa que en verdad está sacando revelaciones impresionantes y que la gente lo ve como un gran periodista tú cómo tú cómo ves tú cómo crees que se vea Loret o tú sí crees que sí se siente yo quiero hacer turismo en Florida y alguna vez verme ah ahí vivía García Luna bueno si conociste la isla en donde estaba el Vester por eso te digo algún día iré a Florida y diré mira pero de lejitos ¿verdad? sí de lejitos ahí vivía Carlos Loret por eso valía la pena todo lo que hicieron bueno se lo pregunto a la audiencia es muy buena pregunta es muy buena pregunta o todo lo que sigue haciendo Loret por eso vale porque esa es esta tremenda esa pregunta Jesús vale la pena al final de tu vida que de Loret todavía no llega pero que llegará como de todos y al final de tu de tu de tu existencia cuando te voltees a ver cuando te vas al espejo cuando voltees a ver todo lo que hiciste va a valer la pena ese departamento esas casas lujosas por lo que hiciste o por quien a quien le prestaste tu 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 imagen y a quien le hiciste favores a quien le fabricaste montajes va a valer la pena por una cantidad de dinero por vivir un al final la vida es tan corta o a lo mejor aplica la de porque es corta hay que vivirla muy bien a lo mejor yo creo que va a terminar como su padre solo sin que nadie lo conozca diciendo improperios al diestra y siniestra que triste salud de Rafael después de ser un destacado periodista sin duda yo quiero decir que don Rafael de los respetados periodistas en mi adolescencia en mi juventud digo uno que sea muy viejo pero más joven era una leyenda la verdad es que un periodista de verdad él si fue un periodista no Carlos Boré o sea él si fue un periodista que lástima pero bueno así pasa mi querido Jesús gracias nos vemos el próximo el próximo miércoles